Volver a tocar nuevamente Ante toda mi gente, para mí es un sueño Sentir que se encuentran conmigo Todos mis amigos, motiva más mi empeño Y aprovecho la ocasión, de expresar con emoción Lo que yo siento por dentro Es como si el corazón, se me llenara de amor Hoy que entre ustedes me encuentro Vivir una vida tranquila, alegra y no afligida Entre todos ustedes Brindarles mi música exclusiva Como usted me la pida, como usted la prefiere Y ponerle más sabor, con el ritmo y el control Que lo interpreta mi orquesta Es para ti bailador, recibelo con amor Y que comience la fiesta Volver a estar entre mi gente Poder tocar, que bien se siente Yo la toco de corazón, pero siempre con la intención De que el público la baile y la vacile Y mientras haya bailadores Aquí está Tito Rodríguez Camínalo Tito Rodríguez Jr. Tito Rodríguez Volver a estar entre mi gente Poder tocar, poder tocar, poder tocar, poder tocar, poder tocar, poder tocar, que bien se siente Al sonido de su orquesta y su timbal, los buenos salseros salen a bailar Porque hacer música sabrosa, es tradición familiar Volver a estar, volver a estar entre mi gente Que rico se siente Poder tocar, que bien se siente Poder darle a los fanáticos Con el sabor de mi música Una oportunidad única De bailar mi ritmo fantástico Para gozar Camínalo Camínalo otra vez Vuelvo con el sabor Prepárate bailador A finca y echa pa'lante Para mi bailador Podo oído y atención Que vengo mejor que antes Vuelvo con el sabor El sabor que gustas Ese que tú esperas El sabor que quieres Para mi bailador Verás que América entera Se mueve cuando la banda Lo suene Hecho para bailar Tragadabla 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 Gracias por ver el video.